Y de quien fue cumpleaños recientemente te platico que fue de Paloma Cuevas, la guapísima, elegante diseñadora española, cumplió 51 años de edad. Ve que elegancia la de Francia. Bueno, recibió en su casa un ramo de flores con 500 rosas rojas. Se dice, se especula que pudo haber sido de Luis Miguel, un regalo que le envió el sol. Y te platico que nada más cada rosa costó alrededor de 6 euros. Ahí te encargo cuánto costó este hermoso arreglo floral.